¿Qué es la Gerencia de Empleo de la Nación? La Gerencia de Empleo de la Nación, en realidad con Delegación Córdoba, vino hacia Marcos Juárez a hacer una presentación del nuevo régimen de crédito fiscal. Hacía tres años que esto no se implementaba y bueno, como ahora vuelve a retomarse este programa, es importante que tanto las empresas como las instituciones los conozcan. Y te digo instituciones porque el régimen de promoción industrial se basa exclusivamente en el crédito fiscal que tienen las empresas a su favor para poder capacitar a sus empleados. Pero en este caso hay una derivación que es que un 40% de ese crédito fiscal que las empresas puedan tener a su favor pueden ser utilizadas para compra de herramientas y maquinarias a las instituciones para que a su vez capaciten personal propio de la empresa que hace la donación o personal de tercero, en donde también incluye dentro de ese volumen de capacitación a personas desocupadas completamente. En el caso concreto en el que estamos hablando, la municipalidad, y creo que todo el mundo lo conoce, tiene una oficina de empleo municipal en donde cualquier persona que haya caído en desgracia y que haya perdido su trabajo o aquel que quiera involucrarse dentro del circuito laboral puede ir a inscribirse, está en FUNDECO, es la oficina de empleo municipal. Y bueno, esto lleva también a que esa gente que esté dentro de ese listado, dentro de ese paquete con posibilidades laborales, se capacite utilizando el crédito fiscal de las empresas. Muchas de las compras que últimamente hizo, en el caso de la escuela del trabajo, que me decían concretamente, de maquinarias, la habían comprado por medio de los régimen anteriores de crédito fiscal. Pero vuelvo a reiterarte, esto hace tres años que está inactivo, se vuelve a retomar ahora y por eso es que hacen la presentación, porque hacen la apertura de convocatoria de propuesta que únicamente va a durar por el mes de junio, o sea, se abrió el primero de junio y cierra el 30 de junio. Eso quiere decir que las empresas tienen muy poco tiempo para presentar ese proyecto que lo evalúe Gerencia de Empleo de Córdoba, que es nacional, y que le pueda dar el ok para obtener el bono y a su vez todo el régimen de capacitación. No obstante eso, nos decía la persona que vino hoy, que puede llegar a existir alguna prórroga de la fecha de vencimiento como existió en ocasiones anteriores, pero que bueno, que por el momento no se sabía nada y nadie estaba hablando de eso. Quiere decir que ellos están poniendo toda la ficha para poder cerrar el 30 de junio todas las ofertas de las empresas que tengan para hacer la evaluación. Claudio, queda por preguntarte, ¿cuál fue la respuesta en este caso de las empresas? ¿Qué piensan? Mirá, yo entiendo que Buena han concurrido 10 empresas de Marcos Juárez y de la zona, estuvieron las dos escuelas técnicas también que están interesadas, estuvieron otras instituciones que en el caso de Fundeco, que te decía que como tiene oficina de empleo también está interesada. Bueno, fue un marco de unas 15 o 20 personas y muchos están interesados en este régimen de capacitación, que como bien sabemos la capacitación es a futuro y es muy importante para poder seguir creciendo dentro de una empresa, para poder seguir manteniendo activa y en continuidad fluida la elaboración de nuevos proyectos de la empresa, así que entiendo que a la brevedad van a estar presentando algún tipo de proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!